Llanería Solamente dos favores Quisiera pedirle a Dios Ser patrón de tus amores Ser el eco de tu voz Muchacha de hojasos negros No, 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 no puedo vivir sin ti Escucha vida mía Llevo una pena en el alma Que crece lentamente Desde el día en que te vi Muchacha de hojasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía Llevo una pena en el alma Que crece lentamente Desde el día en que te vi Yo no quiero, no quiero ilusiones Tan solo en la vida, en la vida Yo quiero gozar un poquito Las mieles, las mieles de la realidad Y después, y después De volcar mi cariño en el tuyo, en el tuyo A ser como el ave que cruza Cantando, cantando por la inmensidad Muchacha de hojasos negros Muchacha de hojasos negros Oh no, no puedo vivir sin ti Escucha vida mía Llevo una pena en el alma Que crece lentamente Desde el día en que te vi Hora de amor Solito por la llanura Sin tu calor Sin tu calor Tus besos y tu ternura Me prometiste Que nunca me olvidarías Que nuestro amor Ni el tiempo lo borraría Pero una noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo Y sin razón Mataste toda ilusión De aquellas flores tan bellas Que dejaron honda huella En mi triste corazón Y me dejaste solito con las estrellas Pero una noche me dijiste muy feliz Ya no te quiero ni puedo pensar en ti Y esa noche sin motivo Y sin razón Mataste toda ilusión De aquellas horas tan bellas Que dejaron honda huella En mi triste corazón Y me dejaste solito con las estrellas Y me dejaste solito con las estrellas Solo, solito 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 Solito con las estrellas ¡Gracias!